Diferentes expectativas se está generando en la Asamblea Legislativa, la visita del enviado especial para el Triángulo Norte de los Estados Unidos. Vamos a enlazarnos ahora con el periodista Ernesto Cornejo, que nos tiene más al respecto. Ernesto, adelante, buenas tardes. Así es, Anita, buenas tardes, saludos a los amigos televidentes de Noticiero Hechos. Y es que, con la sorpresiva, han catalogado algunos diputados la llegada del enviado especial para el Triángulo del Norte. Estamos hablando de Ricardo Zúñiga aquí a la Asamblea Legislativa. Y es que él principalmente se reunió con los diputados de la Junta Directiva. Algunos de ellos han expresado que en esta reunión se pusieron en cuenta algunos temas importantes, como también algunas de las preocupaciones que el país norteamericano ha expresado en los últimos días en torno a las decisiones que la nueva Asamblea tomó el pasado 1 de mayo en destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y también... ...esclarecimiento que hicimos nosotros puntualmente, cuáles son las facultades que tenemos como Asamblea Legislativa. Creería yo que se pudo esclarecer un poco el panorama y obviamente pues esperamos de que hayan sido de una buena, digamos, de un buen provecho la reunión de ahora. Los temas sindicales. No se habló de un tema en específico. Se habló de la cooperación que se va a dar próximamente en los siguientes meses para cualquier país. de cómo está viendo la comunidad internacional, todo lo que está sucediendo en El Salvador, los cambios que se están dando. Nosotros por nuestra parte pues hemos expresado y queremos seguir teniendo el socio confiado y que hemos tenido por décadas y que ha sido el socio principal con el país de Estados Unidos. No fueron notificados entonces, diputada, de esta reunión que se iba a tener con el enviado especial. No, no fueron notificados. ¿Por qué valoración le dan ustedes a esta reunión? Bueno, y en el sentido que como no tenemos representación, está directiva, ¿verdad? ¿Diputada de la Cámara? Desconocemos los puntos que ahí se trata. También comentarles, compañeras en los estudios y amigos televidentes, que algunos diputados han mostrado su preocupación a las diferentes posturas que funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, como también exfuncionarios, han mostrado por los acontecimientos sucedidos el primero de mayo. Ellos esperan que la relación diplomática entre ambos países no se pueda romper esto a raíz de que ellos consideran que se han violentado los derechos constitucionales. Incluso, esperan que esta reunión que se sostuvo con la Junta Directiva y con el presidente de la Asamblea Legislativa, y Ricardo Zúñiga, enviado especial, sea de bastante provecho. Y es que todavía hay acá, en la Asamblea Legislativa, esas opciones de poder destituir a más funcionarios, lo que podría, han mencionado algunos de ellos, poner en mal prestigio el desarrollo democrático de El Salvador. El tema de la democracia, obviamente, han sido temas que nos han colocado a nosotros ante la mirada de la comunidad internacional, y no por cosas buenas, sino porque se han encendido alarmas en cuanto a la preocupación de las acciones que hemos visto, acentuadas, digamos, que han venido en incremento, sobre todo también en estos últimos días, y por lo tanto, esa nueva visita también, me imagino, responde a esas preocupaciones que han sido expresadas por parte de otros funcionarios, incluso congresistas, también de Estados Unidos, y pues sabemos que la relación que el país ha mantenido a lo largo de los años siempre debe tener a la base y poner en el centro la realidad de miles y miles de compatriotas. que hay varias cosas puestas sobre la mesa, de posibles sanciones o posibles consecuencias por lo sucedido el primero de mayo, por lo tanto, considero que sí, es una reunión, una visita, de muchísima importancia para El Salvador. La alteración del Estado de Derecho, después de lo sucedido el primero de mayo, es ya en sí algo gravísimo, y cualquier sanción de esa naturaleza, ya sea la cancelación del TPS o posibles bloqueos a las remesas, pues tendrían un impacto muy significativo en nuestra economía. Y justamente en este tema también abordamos al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien vino hasta la Asamblea Legislativa para presentar algunas iniciativas de ley para que se puedan ser discutidas y estas aprobadas y también así financiar algunos proyectos a través de las aprobaciones que él ya ha presentado acá en la Asamblea Legislativa. Se le preguntó sobre específicamente que algunos funcionarios de Estados Unidos han puesto en tela de juicio algunas iniciativas y están impulsando esto todo con el fin de condicionar a los organismos multilaterales en cuanto a la ratificación de préstamos que se le pueda dar en los próximos meses a El Salvador, a lo que también el funcionario ha respondido. Los amigos no tratan de dañarse. Creo que cumplimos con todos los requisitos. Somos un país que está tratando de salir de su desarrollo y como digo, los amigos no buscan dañarse. Así que esperamos que el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos que ha sido un aliado estratégico de El Salvador pues continúe apoyándonos. Porque ellos así lo han dicho que son buenos amigos de El Salvador. En ese sentido yo espero que todo lo que haga el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos esté encaminado pues a apoyarnos como un país importante para el desarrollo. Los televidentes es parte de la información que se ha generado en esta tercera plenaria acá en la Asamblea Legislativa. Excelente. Nos mantenemos entonces al tanto de lo que va a ocurrir en las próximas horas. ¿Cuáles son los principales temas que se han programado? Así es, Elida. Uno de los principales temas que se abordó luego de que ya la Junta Directiva llamara al diputado para iniciar con la sesión plenaria fue específicamente poner una correspondencia para que se aplicara principalmente un tema importante. Estamos hablando de la Ley General de Agua. Esto fue propuesto por diputados del partido FMLN. ¿Cómo iba a ingresar esto? Por una medida pues como ya la hemos tenido conociendo por medio de una correspondencia de un decreto transitorio. Pero este solo tuvo al menos cinco votos a favor y cincuenta y cinco en contra por lo que no fue discutido a lo que algunos diputados han mencionado que es importante que se pueda abordar este tema que es una deuda política que han dejado algunas legislaturas. Son más de diez años que este tema ha continuado siendo discutido acá en la Asamblea Legislativa sin tener una respuesta. Se espera ya que en los próximos minutos pueda retomar nuevamente las actividades en los diputados y abordar más temas sin duda alguna vamos a estar pendientes a lo largo de la tarde de este martes. Estaremos atentos Ernesto a esa información y dejamos abierta la invitación para nuestros amigos televidentes que también nos sigan a través de las redes sociales ahí les estaremos actualizando. Buenas tardes, Elegio. Igual para ti. Feliz tarde.